Cada vez que vienen trabajadoras y trabajadores a contarme las injusticias que sufren, plantillas con salarios de miseria, condiciones laborales vergonzosas, mi primer sentimiento es de rabia e indignación. Al minuto me pongo en marcha con un firme propósito, sumarme a su lucha, hacer frente a la explotación y el abuso. Y en este empeño son ellos y ellas mi mejor ejemplo, siempre inasequibles al desaliento. Señor Lendacari, le interpelo hoy acerca de su responsabilidad en la crisis de la naval. No estamos protegiendo a nuestra industria, señores y señeras, no la estamos protegiendo. La palabra es deslocalización, el motivo es la deslocalización. Ahora mismo este gobierno no está tratando a estas trabajadoras como se merecen después de 27 años de trabajo. Este Estado es ahora mismo el Detroit Basco. Y usemos esta voz y este voto con unidad y con firmeza para dejar claro que General Electric Portuella no se cierra. La mayor satisfacción es ver que mi trabajo ayuda a resolver conflictos laborales, sentirme útil, ver el reconocimiento en las caras de la gente. En otras ocasiones, por desgracia, no somos capaces de revertir la injusticia. Pero no dejamos de intentarlo. Porque quienes nos dedicamos a la política debemos estar al servicio de la gente, defendiendo lo que es justo, allí donde ellos y ellas no llegan. Peleen por la industria de la margen izquierda, peleen por nuestras comarcas y peleen por su gente. Y si en algún momento les flaquea las fuerzas, si en algún momento no saben cómo hacerlo, les pido por favor que miren a la plantilla, que miren a la grada y que se inspiren en ella para seguir adelante. Gracias. Este recasco va a cerrar. Gracias. Gracias. Gracias.